qué tal amigos amigas de youtube bueno pues siguiendo con los vídeos de las coronas de cristo que apenas me están dando flores les quiero compartir ahora esta bueno no sé si se acuerdan o sea también compartido en otro vídeo me gusta mucho está por la forma de que tiene las espinas y vean o sea se ve súper súper espinosa y llena de esquejes así a siempre vista persona pequeña palmerita si está así la compré al parecer la apodaron de aquí adrede de aquí en medio para que ramificara más el corte y si ramificó hecho tres brazos 1 2 3 y ésta me gusta mucho la flor es una flor más grande si es de flor grande pero como apenas está empezando a florear pues la dio chiquita sí y es ésta aquí está vean no es la coral muchos van a decir es la coral no ésta no es la coral porque las hojas son diferentes vean ésta es un otro color y es un color muy muy bonito nada más que si las flores me las dio muy chiquitas pero se supone que deben de ser flor grande voy a esperar a que saque más flores a ver qué tal y va a sacar más flores van aquí como como viene llena de de botoncitos si este de acá no sé si traiga creo que sí sí pero vean el de momento abierto estas tres nada más pero vean la hermosura de flores si ya que habrán más y crezcan más ya que verán estos acá se las comparto igual les estaré subiendo fotos en la página para que las vayan viendo ahí y pero de momento quiero compartirles esta vez vean nada más que hermosa se ve entonces amigos pues los dejo nos vemos en un siguiente vídeo